Vaya, este, sí, anoche yo me la encontré ahí en la sala y me empezó a contar de cómo había seguido Javier y toda la cosa y me dijo, ay, me dice, mañana se va Blanquita, me dice, y yo le dije, yo no pude despedirme, me dijo, pero mañana que ustedes vayan al aeropuerto, por favor, me despiden de ella, me dice, porque ya lastimosamente ya no pudo más con ayer como andaba con el día todo, sí, muy triste, la verdad. Le das un abrazo a Javier y a Rosy, y díganle que ya los vemos en Portugaya, a nuestros paisanos y vecinos. Se sintió bien, bien raro y muy extraño encontrarnos los mismos días con gente de Portugaya. Sí, exacto, como que ya lo había tenido planeado ustedes, pero a la vez no, no lo tenía planeado. No, no lo teníamos planeado, todos lo jugando, todos lo jugando. Incluso cuando Jonathan me dijo, el 21 de llegue a Rosy, ¿cómo? Sí, ajá, pues qué padre les lo llevó. Sí, sí, la verdad es que a ustedes los conocimos allá, a ellos también, y los dos han sido unas familias muy, de un gran corazón muy generosas con nosotras. La verdad nos ha gustado estar más tiempo con ellos también. Sí, lástima, sí, lástima. Sí, deseamos que se recupere pronto. Sí. Que ya ahora ya esté bien, que otra que regresen ustedes ya sabían de... Ah, sí, ojalá que sí, primero Dios que sí. A divertirse porque la verdad es muy bonito estar saliendo con ustedes. Sí, sí, más cuando salíamos al cine. Sí, con toda la plaga. Sí, lástima que... A comer que comíamos mucho. Aquí no se vale el toque y roli, allá sí se valía el toque y roli. Aquí hay comida completa. Sí, sí. Comimos demasiado, o sea, fue, salimos demasiado, subimos porque fue demasiado. Sí, sí, chan. Y aún así nos cortó tiempo, quisimos haber regresado unos dos meses. Para la próxima vez vamos a venir dos meses. Sí, porque ahorita es muy poquito. Un mes. Quien meses tuvimos. Sí, fueron muy poquitos. Para la otra vez, Black Piñonatan, a ver si nos recibe dos meses. Igual es un año completo, una vez. Sí, un año no es nada. Un año no es nada. Hacemos de la plaga. Sí, bien. Dice Nayeli que no cumplimos requisitos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no comien requisitos, Nayeli? ¿Por qué no comien? Porque pinche huevo y pinche infiel. Vuela. No, la vi, sí, la digo yo. ¿Cómo le podremos hacer para hacer este de 4K, ser de los bichos 4K? No, no, cumplen los requisitos. ¿Por qué? Porque son muy infieles. Ah. Huevo, no, pues tampoco. No cumplimos, no. Ay, no, sí, es que el pobre Mario sí sufría bastante cuando le decía pinche huevón. Ay, no. Nada, pero nada. Pero eso de infiel y todos los últimos videos que vean, este, fue puro. Es cholo, es cholo, eh. Ay, por cuando llegue a la casa. No, yo quiero a veces. Ella, ya le dije, ella en la casa ya hará y las demás son las campañitas. No, pero Jonathan y todos saben que todo lo que hice frente de ella y sin ella fue puro chobo. Ay, ay, ay. Ay, ay. Fue puro. Ajá. Mientras la suene, la abrazaste. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. ¿Avi se llama? Ay, avito, fue puro chobo. Ay, ay. Ay, ay. Ya le está hablando con todo. Yo soy muy respetuoso, la verdad. Me gusta nada más fotografiar, pero no. Mire, si cuando usted llegue solo prenda la tele y ve todos los videos, eh. No, el día que se vea este, ya sale bien. No, el día que se vea este video, te va a llevar, te va a sacar al cine. No, la verdad, todos, todos son buena onda y no se pasan. No, no, son bien respetuosos. No, no, son bien respetuosos. Y me dice, sabes que viene que vamos a unos tacos, eh. Así ya nos va a ver. Pero en la noche después va a llegar y la va a ir a ver. Ajá. Ajá. También este, a la hueva que estuvimos bromeando con ella fue este, con todo respeto. Sí, sí. Sí, sí. Es cierto. Y qué es lo que más van a extrañar de ustedes de El Salvador? Más todas. Pero, pero algo en especial. Más todas. Más que nada. Es que es que tenemos nosotros, va. Sí. Y ustedes. Bueno, todos nos encariñamos con las personas de El Salvador. El Salvador, pero más que el Salvador era ustedes. Ah. También los vamos a extrañar. Y esperamos verlos pronto. No le piensen mucho. Ah. No le piensen mucho. No, es que ahí no qué. Pues ahí hace calor. Hace calor. Sí, hace calor. Nada. Pero bien, no sé si, si van a pasar o vamos a esperar un buen rato. No, ya no vamos a pasar porque tenemos que checar. Son dos horas antes y hacemos cool. Tiene una foto. Sí. Ah, bueno. Entonces. Ah, vaya. Ah, pues sí. Igual. Antes de irnos, una foto. Gracias. Está bueno, una foto. Ahí, Mario. Ahí, Paul. La última vez, pues no la última vez, pues. Pero muchas gracias, Jonathan. Muchas gracias. Ya sí. Gracias. Y nos tomo. Por todo lo que hicieron por nosotros y vieron por nosotros. Muchas gracias. Sí. La verdad es que ustedes dejan un pedacito de ustedes aquí en El Salvador. Y lo vamos a guardar bien. Gracias. También nosotros nos llevamos un pedacito de cada uno de ustedes. Ah. Ya le voy a dar un mechón de mi pelo. Ja, ja, ja. Mentira. Ja, ja, ja. No, mejor los esperamos ahí en México cuando quieran ir. Sí, gracias. Y de verdad, si van a Los Cabos, ahí los vamos a buscar. Si van a Monterrey, ya los vamos a buscar. Tengo por seguro que sí vamos ahí con ustedes. Sí. Está bueno. Y gracias. Ahí vamos a estar fieles en cuanto sepamos que van a Los Cabos. Vamos a ir por allá. Sí. Sería bueno. Y si un día también nos decidimos grabar alguna canción de La Plaga o algo así, vamos a ir a grabar al estudio de Héctor. También es una promesa que les voy a mandar un tema de El Salvador 4K. Ajá. Les voy a mandar en dos versiones y a ver cuál les gusta para que me traigan ustedes, pero para El Salvador 4K. Sería bueno eso. Llegando a Puerto Vallarta lo primero que voy a hacer es empezar a grabar el tema. Sí. Y también Mari y Paul, parece que van a tener un nuevo canal. Creo que... Ayer, Messi. Sí. Ya estamos con eso. Ah, o sea, no lo han creado todavía, pero... Sí, lo creamos. Ya creamos. No hemos subido contenido. Ah, ¿y cómo se llama? Mari y Paul. Mari y Paul. ¿Y de qué se trata el contenido? ¿De qué han pensado? A veces pensamos, o sea, conocer lugares. Ajá, conocer lugares. No, no sé. Tipo blogs o algo así similar. Sí. Estaría bueno. Sí, no sabemos todavía realmente, pero... A lo mejor si no, ya lo vamos a empezar. O sea, que se va a hacer youtuber Paul. Eh, o sea, la chica youtuber y el chico youtuber, los dos youtubers. Ay, qué lindo. Sí, pero está bueno. Sí, pero está bueno. Ese es el plan de ellos. Ese es el plan. A ver si... A ver si funciona. Si no, nos vamos a ir a vender chicles al malecón. No importa, no importa. Grabando y viniendo chicles al malecón. Sí, sí, está bueno. Sí, sí, está bueno. Sí. Depende de cómo nos vaya. Sí, tiene razón. Pero ya hay, Nayeli, algunas palabras de despedida para tu segunda familia. Ajá. No, es que... Igual que gracias por todo. Y que los vamos a extrañar mucho. Y pues cuando quieran volver ya saben que aquí estamos también. Gracias. Gracias. Y espero que se les hayan pasado súper bien. Un abrazo perfecto. Sí. Que les haya gustado toda la comida. Fue de lujo. Todo. Una cosa... Mucho. Sí. Humildemente, pero... No. Está bien. Sí. Bien. Entonces nos alegramos de que hayan venido aquí a El Salvador. Y... Espero que también lleguen con viernes. Sí. Sí. Así nos avisan cuando ya lleguen allá. Ya estamos aquí. Sí. Al siguiente día, pero estamos aquí. Mentira. No. ¿Cuántas horas de vuelo son? Son pocas. Son pocas. ¿Una hora y media? ¿O dos? Realmente son tres horas. Ah, tres horas. Sí. Pero como es de escala en Ciudad de México. Ah, sí es cierto. Ahí nos quedamos como ocho, nueve horas. Sí, son como dos horas de aquí a DF y ya. Ahí nos quedamos. Ah. Realmente son tres horas. Son dos horas de aquí a Ciudad de México y a Ciudad de México a Vallarta una hora. Ah. Son tres horas de puro vuelo. No, pues sí. Pero tienen... Es de escala. Ah, sí es cierto. Sí, sí. El día que nosotros nos parece que fuimos a Puerto Vallarta creo. Este, esperamos como el siguiente día creo que llegamos. No me acuerdo bien. Cuando llegamos. Ajá. También. Ajá. Siempre nos tocó dormir en ese aeropuerto de México. Y qué frío hacia ahí. Sí, hace mucho frío. Sí. Y no se duerme nada. Sí. No, está bueno. ¿Por qué hace un frío? Sí. Sí. Mucho frío. De hecho, los tuéteres nada más son para las ciudades de México. Sí. Sí, porque aquí... ¿Qué pues? Solo con poner... Solo con... También en Vallarta, ¿no? Sí. Sí. Solo con una manga que uno mete en el brazo y siente que la está deshaciendo. Sí. Es que sí está fuerte el sol. Sí, está muy fuerte el sol. Sí. Pero bueno. Pero bien. Llegó la despedida. Sí, Nayeli. Un abrazo. Un abrazo para todos. Ay, qué lindo. Para todos. Te lo haces que la de enhorabuena te va a circular. ¡No me da bandido! ¡No me da bandido! ¡No te vas a llorar! ¡No te vas a llorar! ¡Mira tú! ¡Qué bonito! ¡Mira! El cuñado. Y llegó... ¡Ay! ¡Qué lindo! es lindo dale vos quiere llorar va quiere llorar gracias por todo un beso a ustedes gracias cuidarse mucho cuidarse hay un pinche en piel te dije tu era la catedral solo con eso te tienes que conformar segundo no con eso ahora si te está valiendo las lágrimas a Yeli si fuera de todo aquí está más que nada si ay pobrecito pronto nos vemos si un abrazo grupal hazme Yeli si ay está llorando es que yo sabía que iba a llorar tarde temprano Nayeli por donde no había dejado de grabar yo por eso quería fotos antes de que llorara no me acordaba pobrecito yo sé que a nadie lo va a extrañar y mucho porque para ella fueron como una familia si y ahí llegaba despertando la vamos a extrañar si 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 es que siento que también este paul siento que se parece más a Héctor va bien entonces vamos a tomar la foto y luego regresamos si si